¿Usted dónde nació? San Jacinto Bolívar ¿En qué año? ¿En qué fecha? 8 de agosto de 1940 ¿Usted es hijo de quién? De Miguel Pacheco Blanco con Mercedes Anillo Herrera ¿Usted se crió en San Jacinto? Yo sí De ahí salgo de San Jacinto Es en el 1953 a estudiar Bachillerato ¿A dónde? En el Fernández Baena de Carta Sí Casi que soy sambranero Mi papá trabajaba en la fábrica de mantequilla bolívar de San Prato Y allá mi mamá, como dicen allá, hizo la barría Pero vino a parir acá A San Jacinto ¿Dónde usted aprendió la música? La música la aprendí yo desde un pequeño por mi abuelo Tenían la costumbre, no sé si ahora en cierto pueblo De que las personas cuando se envejecían, los abuelos Le hacían una especie de ranchos en la parte de atrás del patio Y allá le tenían, tenían su mecedora Le llevaban la comida ¿Entiendes? Para que tuviera el viejo buena atención ¿Cómo se llamaba él? Se llamaba Antonio Pacheco Estrada ¿Y le gustaba la música? Si le gustaba la música Él fue el tamborero de la gaita de San Jacinto Él desafortunadamente se iba a echar una sustancia que era muy libre Y tenía un grato de plata, una solución Entonces se echó una gótica de hidra de nitrato y perdió el ojo Entonces más nunca salió a tocar su tambor Y se restituyó en su casa, eso le dolió mucho a él Entonces él, cuando yo nací, yo nací en un niño muy inquieto Y siempre con mi abuelito Yo iba allá y él me enseñaba, me enseñaba Porque yo chiflaba, pasaba cantando como un loquito ¿Entiendes? Lo estaba chiflando, entonces él me llamó Y le decía a mi papá, este pelado hace música Y me enseñaba a tocar en el tamborcito Primero fue en la tica Después me compró, él mismo le dijo a mi papá ¿Cómo es un tamborcito? Y yo le enseñaba a tocar un tamborcito Y componía canciones Él dice que yo compuse una mazamorrita crua ¿Cómo dice? Mazamorrita crua, crua, crua Mazamorrita crua, crua, crua De ahí no pasa Porque es que los indios componían muy pequeñita Usted conía en un canto indio eso de San Jacinto que yo he estudiado Y no tiene muchas melodías Las melodías son muy cortas Muy monótonas, canzonas largas Pero es el mismo son solete La mayoría en los cantos indios Y ese es un canto indio Una puya Después ya se me manifiesta eso de... A los 12 años cuando ya compongo otra canción Pero yo cultive la violina Que me la regalaban siempre En los cumpleaños ¿Cumpleaños? En los cumpleaños y en los... Sobre todo cuando me ponía el niño Dios 24-27 Sí, mi papá también También influyó mucho porque Mi papá no fue músico Tenía buen oído, sí Pero a él le gustaba A él le gustaba encontrar Era amigo de Toño Fernández, por ejemplo Era de... Casi que de la misma edad Y... Y le gustaba la gaita Le gustaba la banda Le gustaba el acordeón Tuvo... Tuvo bailes Tuvo centros Donde se bailaba Y... Y posteriormente tenía Pico, Traga, Nickel Y él mismo compraba Y yo me di cuenta Cómo yo me aprendí Esa cantidad de música Por ejemplo La sonora matancera Estaba el día con los mujeres Estaba el día con las guarachas Con el conjunto sivaeño Entonces eso lo conocí yo de muchacho Porque mi papá Compraba esa música Tenía así Se manifestaba su... Su oído musical en eso Sabía escoger las canciones Y mi mamá cantaba bolero Cantaba... Cantaba tangos Me gustaba cantar pasillos Todo eso a capelas casi siempre Nunca acompañaba de instrumentos Pero yo la oí mucho Yo perdí a mi mamá A los siete años Pero me quedó de ella Bastante febroso ¿Eso influyó mucho En que se se pegara la letra Y que algún día Compusiera algo para ella? Sí Yo a mi mamá Lamentado siempre No tenerla a mi lado Porque... Ella me hubiera apoyado mucho En la música Mi papá no lo hizo No porque no le gustara Que yo... Que yo fuera músico Sino porque... En ese tiempo Querían todo Padre que se respetara Pues que eso Tenían hijos profesionales Porque ella comenzaba Un médico Un ingeniero Eso era... Eso tenía un nivel social Muy alto para ella Y era lo máximo Que podían aspirar a ella Entonces lo veía Que la música Me impedía O me podía impedir El aprendizaje Estaba muy unido También a ese tiempo La música No se cobraba Sobre todo Nuestra música Por correr Le daba pena cobrar Era de mal gusto Que cobrara un músico Le pagaban con ron Con comida Con atención Le daban tabaco Le daban eso Entonces Imagínese usted Me decía mi papá Una vez Cuando ella estuvo En Mayor Sino Le dice Sin miedo Para beber No se necesita Hacer músico Él El aprendizaje Me ha llevado La vida ¿Cuándo es la primera vez Que usted escucha La gaita? ¿Cuándo usted dice Esto es mi música? Bueno Se me pierde En el tiempo Pero en mi casa Se tocaba gaita En la calle Dentro Y yo escuché ¿Qué significado Tiene eso? Eso tiene Que la gaita ¿No se hacía En el canel? Para que entrar En una casa Era de mal gusto Imagínese Era comentado Incluso En los barrios En la clase Era peor Fulano de tal Y a todos Metió una gaita A su casa Era Plebello Plebello Eso es como Como usted ahora En un baile Más o menos De clase media O de popular Poner una música Inmoral No ¿Cómo van a estar Contratados José María Peñaranda En ese tiempo Que horror Adolce y Gutierrez Solo contratan Ciertos círculos De gente Porque tiene Música Plebello Todavía En ese tiempo No era los plebes Sino Que la gaita Era muy rústica Muy de indios Muy de negro Y el signo De indios Y de negro Era bajo Pero yo Si me perdía Con José Manuel García Que tocaba Por allá En el IVA De cuatro años Allá Me mandaba A buscar Mi papá O mi mamá ¿Cuáles son Las historias De José Manuel García? Bueno José Manuel García Fue un músico Que asimiló Lo que era la banda Lo asimiló En el acordeón Entonces el acordeón Le unió Bombón Le unió Platín Le unió Redoblante Y le unió Maracas Y su cantante Y lo orquestó Y lo orquestó Porque esa Cuando la salió El acordeón Fue el instrumento Que asimiló mucho Que era la gaita Las gaitas Casi no las entendía nadie Fíjense que hoy Hay que explicarla Nadie sabe Que hay cuatro ritmos De gaitas Todo el mundo dice Cumbia Tócate una gaita Tócate la gaita Tal Resulta que están tocando Es una gaita Corría o una puya Que no es una gaita No es la gaita O cumbia Como ritmo En una cuestión Entonces Hablando José Manuel García Sin el otro Yo iba allá A oírle Entonces Esas manifestaciones Musicales Pues Hoy me acuerdo Que las tenía Porque ese tiempo Yo que en Navarra Me acuerdo Pero que gaiteros Fueron los primeros Que usted escuchó Que usted puede decir Yo escuché este El primero que yo Que yo noto así Es José Río Vivía al lado De mi casa Ya era un anciano Era el mejor decimero Y él pasaba siempre Como componiendo La cerca Tú sabes Que las casas Se vivían por cerca Y él tenía la manía De que quitaba Un puntal Y volvía a ponerlo Lo ponía mejor Y ahí iba cantando Iba cantando De ustedes Y cantando Lo que se le ocurría De las gaitas Eso fue la primera Que yo oí Todo es raro A lo que suena En los ritmos A lo que suena En las bandas A lo que cantaba José Río Después entra Al patio de mi casa Y a Antonio Fernández Con su gaita Porque mi papá Lo andaba Y no dejaba De perderme Por ejemplo Los diciembre Los carnavales Y salían las gaitas A la calle Salían las danzas ¿Cuál es el primer tema Que se escucha De Antonio Fernández? Candelaria Hubo candelaria En mi casa Era la adoración Porque resulta Que Hubo la osadía Mi papá De ponerle La candelaria A comer A mi mamá Antes de casarse Ellos no se casaron Así Y a las familias No gustaban Y entonces Mi papá Tuvo con lo que se dice Bustalmente Que sacársela La sacó Y después Se casó con ella Y Toño Fue un amigo De él Toño siempre Estuvo en mi casa Con gaitas Y el San Andrés Que era el sitio Donde había mi abuelo Porque yo Yo nací en el barrio San Andrés Y más allá Ahí ponían una gaita Permanentemente En los 30 de noviembre ¿Por qué ese día? ¿Por qué? Porque era el día de San Andrés Pestejaban el santo Entonces ahí va Y me acuerdo De la cantidad de gaiteros Que estaban ahí